Un menor de 17 años murió tras ser alcanzado por un rayo en zona rural del municipio de Pensilvania, Caldas. Un rayo generó una descarga eléctrica dentro de la casa de la familia Buitrago en la noche de lunes en medio de un fuerte aguacero. Como resultado, murió Ubey Marancizar, de 17 años de edad. Lo paradójico es que falleció mientras dormía con el celular debajo de la almohada conectado al toma de energía para cargarlo. El caso ocurrió en la finca Playa Rica, de Pueblo Nuevo, corregimiento de Pensilvania. La Sijín tardó en arribar al predio, pues el río estaba muy crecido por el fuerte aguacero de la noche del día del hecho. Camilo Jones, docente de la Facultad de Ingeniería de Arquitectura de la Universidad Nacional, sede Manizales, explicó que primero se debe aclarar que los celulares no atraen rayos. Indicó que si las cosas en Pueblo Nuevo ocurrieron, como lo dice la familia, sí son increíbles. Pudo suceder por deficiencias de las instalaciones eléctricas internas y externas de la casa. Puede circular dentro de la vivienda altas corrientes que se van por las instalaciones eléctricas y salen por los tomacorrientes. Si tiene un aparato conectado y en la mano, es posible que eso ocurra. Puede hasta dañar otros artefactos. Es por la falta de lo que conocemos como polo a tierra, señaló el experto. Manifestó que Colombia tiene una tasa de tres muertos anuales por cada millón de habitantes, mientras que en Estados Unidos es del 0,5 en accidentes con rayos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!